¿Qué es la institución de la ciudadanía? Nos ponemos a cuidarnos, dejamos de ser personas apáticas, hay dos gentes, los ciudadanos que colaboramos, pagamos impuestos y nada más los habitantes que esos habitan, hagamos esos habitantes ciudadanos conscientes, creemos conciencia, con compromiso, con valores y salgamos adelante todos. Nadie más nos va a sacar adelante. Si nosotros no nos interesamos en nosotros, no habrá autoridad que nos saque adelante. Y vamos a hacer un comité que veamos que las acciones que difundan las autoridades las cumplan. Si no, saldremos a decirlas. ¿Pero cree que entonces usted pueda recuperar los escenarios de paz, ya que puede ser en aumento, hay muchas balaceras, muchos muertos? Realmente, está en nosotros, está en nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que ir recuperando por zonas y blindando las zonas junto con la autoridad. Hay muchos programas muy buenos, nada más que sí hay que llevarlos a cabo bien, alarmas vecinales, muchas cosas que son buenas, son casos de éxito, pero sobre todo el caso de éxito más fuerte que va a ayudar en Quintana Roo, es que vamos a crear el centro de atención a víctimas del delito, para que la víctima, no sea victimizada más, vayan a su domicilio, a donde fue el problema, y ahí se lo solucionen. En el Distrito Federal ya existe, los invito a que vean la página del Distrito Federal, desde que alguien tiene un problema, llama, y un psicólogo por la otra línea está contestando y le da seguimiento hasta que llega la autoridad, llega quien sea para darle un auxilio. Y no victimicemos más a nuestras víctimas, menos a las mujeres, que es lo más hermoso que hay en este mundo, porque hoy en día vamos por todas y por todos, primero las mujeres. Sin embargo, don Jorge, también las policías no están capacitadas, faltan más policías para que puedan enfrentar a esos escenarios que cada vez se presentan más constantes en el día, mediodía y en la noche. Es correcto, es correcto. La corrupción tristemente fue acabando con nuestras instituciones. Es un trabajo fuerte, pero es un trabajo en el que yo le pido a todos, a ustedes mismos, que dignifiquemos, que hagamos que los jóvenes quieran tomar la carrera de policía, que tengan mejor sueldo, porque si no dignificamos a los policías, si siguen ganando poco, no se va a poder. Pero también entendamos algo, todo el mundo dice, a ver, ¿cómo hago un evento? No, pues dame gobierno, dame tal. No, hagámoslo nosotros, nosotros podemos hacer todo. La iniciativa privada apoya, pero ya apoya a la ciudadanía, ya no tanto a los gobiernos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con nuestra segunda petición. Una felicitación navideña a nuestros seguidores de Cancún Channel. Les quiero mandar una felicitación a todos los seguidores de Cancún Channel, que sea un medio ciudadano, es un medio ciudadano. Los mando feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Vayan y vean el nacimiento que se puso en zona hotelera, lo hicimos los ciudadanos, en el Hasta Bandera. Eso es ciudadano, todo ciudadano. Sigan estos medios, que son los medios que nos van a ayudar a salir, a que les podamos dar motivos para tener ganas de limpiar su entorno, de no permitir que los menos nos ganen a los más. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias, pero sobre todo esto no es de uno, es de todos. Todos somos quintanarruenses. Les mando un abrazo y un beso, y todo mi corazón, porque si no tuviera corazón no seguiría adelante. Gracias a todos, los amo.